El Héroe Suero Violencia en tu vestido, violencia de vestida, te creíste en la mujer maravilla Tampoco me arrepiento, ni digo que lo siento, todo malo es de la niña maravilla Bye bye nena, todo esto es una pena, no se entiende tu emoción en la mía Ahora me reposo, romance escandaloso y el vacío rentamente se fría Crisis amorosa, me dices cada cosa que muy poco se imaginan en vos Mar entretenido, un juego retorcido que ganamos y perdemos Oh 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 No importa lo que digas, tan solo quiero olvidar este mal romante Querida, pin, pin, romante Mal romante Pin, pin, romante Pin, pin, romante Con las relaciones y bajas intenciones no podían comenzar mejor Películas de amor, de mi color, en negro, en suero, pin, a go, go Violencia en tu vestido, violencia de vestida que creíste la mujer maravilla Tampoco me arrepiento ni digo que no siento, son romantes de la línea amarilla Desde mal romante, querida, pin, romante Mal romante, querida, pin, romante Más romántica querida, pero romántica Más romántica querida, pero romántica Se llama Si acaso en la sanidad, solo quiero sanidad Más romántica, no importa lo que digas Tanto no quiero olvidar este mal Más romántica querida, vil romántica Más romántica Vil romántica Más romántica querida, vil romántica Más romántica querida, vil romántica Mal romante, mal romante Mal romante, mal romante Sonido de Omar Calla mediante a gasolina que es Match Acoustic. Es una suerte de tributo estos dos últimos covers, ¿por qué los eligieron para tocarlos acá? Sí, es una suerte de tributo. A Riff porque a mí particularmente Riff me arrancó la cabeza. Y Manal porque fue columna pionera del rock, ¿no? Y además porque nos gusta. Mario, igual. Sí, el tema de Riff lo tenemos en el disco. El de Manal lo hicimos hace un par de días, pero lo vamos a incluir en los shows. Y aparte tenemos uno más de Boss Day, que siempre lo tocamos en los shows, que seguramente lo vamos a hacer en el próximo disco. ¿Cuál es? Las guerras, las guerras tocado... No sé, no sé. Bien Pesuki. Bien Pesuki. Pesadito. Machacante. Bueno, quedó algo para decir. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo? Las cámaras y los micrófonos de Match Music son para todos ustedes. Para agradecer quizás a todos los que hayan apoyado a la banda desde sus comienzos hasta la grabación del disco. O bueno, decir absolutamente lo que quiera o lo que haya quedado por decir. Creo que por decir no quedó nada. Quería decir que el sábado tenemos un show en Museo Rock junto con Los Insectos. Para cuando salga, creo que el programa ya lo habremos tocado, ¿no? Sí, creo que es así, pero no importa. La cuestión es que se van a presentar en Museo Rock. Bueno, ya tocamos en Museo Rock y salió muy bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún agradecimiento en especial? ¿Alguien que haya dado crédito a la banda? Sí, Gaby. Agradecimiento no. Atento, Rosenbuter, ¿eh? Rosenbuter. Bueno, le deseamos también un feliz casamiento a Gaby. Y que bueno, algún día quizás Gaby pueda ser soporte de aquí. Yo creo que sería el sueño de tu vida, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a ustedes también toda la paciencia que nos tuvieron y la atención. A nosotros les agradecemos realmente a ustedes. Es un honor realmente tenerlos acá y además ha sido muy, muy buen acústico. Lo importante es mirar televisión. Match Music. Con estas palabras de Mario nos despedimos. Hoy fue el turno de Gasolina. Nos vemos la semana que viene con otro Match Acústic aquí en la Estación Musical de tu Nación.